Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenos días, muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Campeña En Yucatán y aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Muy buenos días, Víctor Sánchez Baños Hola, ¿qué tal, Lili? Muy buenos días, Enrique ¿Cómo estamos? Gracias, muy mal Alfredo Jalife, ¿cómo estás? La sé, encantado Mi querido Paco Rodríguez Qué gusto, Lili, qué gusto saludar a todos los amigos de la Víctor Oiga, pues tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿no? Muchísima, ¿por dónde empezamos? ¿Por el agua? Porque ya ven que Alfredo va a agarrar el micrófono y entonces pues no nos va a dejar hablar mucho Sí, bueno ¿Lo dejamos primero? Óyeme, toda esta situación de que si el agua se privatiza, si no se privatiza Si hay un control del Estado, si hay una nueva ley Si van a irse sobre los ríos Yo tengo una opinión muy personal al respecto Yo creo que el 50% del agua está perfectamente privatizada Si no es que más Porque es todo el agua que bebemos Bebemos agua electro pura de garrafón Bebemos esto que estamos tomando ahorita Pues es agua comprada No hay la libertad de abrir ninguna llave Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de privatizar el agua O sea, tenemos privatizada El agua de Peñafiel Los manatiales de este tipo de agua Antes las aguas que vendían hasta curativas Que también resultó que las vendían El Tlacote El agua de Tlacote Bueno, y las pipas, las pipas de agua Las pipas de agua Que llegan a muchísima población Que todavía no tienen acceso En todas partes, en toda la República No tienen acceso a este servicio público Por el cual pagamos todos los contribuyentes Es otra forma más en que estamos subsidiendo los ciudadanos al gobierno Ahora también el agua que debería ser un servicio público Por el cual deberíamos pagar tarifas justas Pagamos tarifas muy altas por un pésimo servicio Porque como bien decías El agua que bebemos No es apta para el consumo humano Es más, yo no les doy ni a mis perros También mis perros toman el agua comprada en una tienda Bueno, y ¿cuántas veces no hemos estado en algún viaje en provincia Y ya abres la llave de la regadera y te sale el agua a café? Así es Y te quedas espantado Me meto, no me meto, me meto, no me meto ¿Qué me va a pasar? Ahí se rompe aquel principio que aprendimos todos en primaria De que el agua era incolora, inodora, insípida El agua en México tiene color Y para muchos políticos ahora Sí Y para muchos políticos Y para igual Porque también hay tres estados del político Sí Sólidos muy poquitos Sí Líquidos la mayoría Sí, eso sí Y gaseosos casi todos Ah, muy bien Y sin comer frijoles No, se evaporan No sirven para nada No permanecen Se evaporan Mira, tengo entendido que Hay ciudades donde ya se privatizó el agua ¿No? Sobre todo lo que es Puebla Tengo entendido Torreón Torreón Se ha manejado eso Sí, sí Torreón Realmente la gran parte de consumo de agua Es en la parte agrícola Es la que se lleva la parte sustancial Acaba de sacar un artículo Que le llaman la CIA De la geopolítica de Estados Unidos Que es Stratford En la que Yo hice un resumen al respecto Donde O privatizan el agua O se quedan sin agua los mexicanos Es decir Lo que pasa es que ahora En México Estamos haciendo Con todo mi respeto Análisis Pues yo diría Aldeanos Por una razón No estamos entendiendo Que Los gobiernos liberales Paulatinamente Han ido entregando al país A un modelo Que se llama ya De Norteamérica Donde viene la integración Energética Va a entrar la integración Acuífera Y obviamente también La del ejército A través del comando norte Que se llama Northcom Entonces yo creo Con todo mi respeto Si seguimos haciendo Análisis aldeanos Pues ese análisis Aldeano Nos los va a superar Estemos a favor O en contra La realidad De que Estados Unidos En su nueva configuración Que tiene en el mundo Ya opera Como región Es decir Tener Norteamérica Norteamérica Y me puedo basar Todo el día Dando bibliografía Pero les doy tres Para aquellos que quieran Interse a algún Y lo gustan Están todos los análisis Que hace el Council of Foreign Relations Que es el máximo Think tank Que tiene Estados Unidos Está A mí me gusta más Brookings Institution Análisis sobre Norteamérica Es decir Tenemos que tener el rumbo Porque si no Nos vamos a pasar Discutiendo En la aldea Y no estamos viendo Que ya nos absorbieron A cada modelo Si espérame tantito Nada más que esa aldea Esa es la que abre Claro Y yo soy de la aldea Y si me permites Desde la aldea También te diría Que te has quedado corto Porque hay un plan Puebla-Panamá Que abarca No solamente Norteamérica El plan Puebla-Panamá Pero ya no tumbaron No, no, no El plan Puebla-Panamá Está vigente Y en México El gran impulsor De este proyecto Estadounidense No, actualmente Es el señor gobernador De Estado de Puebla Rafael Moreno Valle Y Rafael Moreno Valle Tiene un plan Junto con los estadounidenses No nada más Para las cuestiones energéticas Sino para todas Las cuencas hídricas Las más importantes Del mundo Que se ubican En la meseta Mesoamericana Desde Puebla Desde Puebla Hasta Panamá Todo el agua de Chiapas Todo el agua del sureste mexicano El norte no lo tiene El agua de Nicaragua Nicaragua es prácticamente Una gran laguna Bueno, yo desconocí Ese dato que estás diciendo Porque yo me había quedado Que ya habían desaparecido En la aldea Pero ahí te va No, pero déjame decirte Que también sugiere Todo el plan De los Estados Unidos Claro Bueno, pues es el enfrentamiento Con la mayor presa del mundo Que es la que pretenden Construir los chinos O que ya están construyendo Los chinos Y que finalmente Los llevarían A ser los amos del mundo Con una presa Considerada otra Maravilla del mundo Se llama en inglés Las tres No sé cómo se traduce En español No, gorgeous Que cuando empiece La escasez del líquido Bueno, en serio Yo acabo de estar ahí Un día Yo acabo de estar ahí Esta presa sería uno de los frentes Nos amanecimos en el siglo XXI Oyendo que la guerra de este siglo Iba a ser la guerra del agua Bueno, pues ahí está Un frente de guerra Lo tiene China Y en el caso De nuestro continente El plan Puebla-Panamá Lo que pretende precisamente Es que las cuencas Hídricas De toda esta zona Que va desde La meseta mesoamericana Que abarca toda la meseta mesoamericana Sirvan para Satisfacer las futuras necesidades De los Estados Unidos Oye, nada más que hay algo Hay algo también Lo que pasa Vamos, vamos Una realidad La realidad común y corriente Es de que Hay cadencia de agua En gran parte de este país Excepto el sureste El sureste tiene mucha agua Tenemos ahí muchos recursos También incluso energéticos Pero ¿Qué es lo que está pasando hoy? Sí, también que toda la cuestión De la estrategia Comunitica Es importante, sí Pero vamos viendo Qué es lo que nos pasa A todos los que somos Pues vulgares mortales O sea, ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Cadencia de agua En muchas regiones Se vende el agua Contaminada Contaminada En donde, por ejemplo En cualquier parte de Estados Unidos A veces el grifo Y puedes tomar el agua Y que está Más o menos purificada En algunas regiones La mayoría Pero ¿Qué es lo que está pasando hoy? En este país Con los recursos de Arquíferos Uno No tenemos recursos Para poder Llevar agua potable A gran parte de esta población No hay dinero Entonces es una realidad Porque se lo han gastado Por por lo que Estamos en área La asignación de recursos Por lo que sea Dinero sobra Oye, ¿Tienes fondos de pensiones? ¿Tienes una fortuna? Sí, pero ¿Sabes algo? ¿Tienes reservas en banquín? ¿Tienes un asunto Que no las usas? Son fondos de pensiones No, sí las usas No es políticamente Las reservas en dólares Sí se usan Para controlar el dólar En Estados Unidos Todas nuestras reservas Están depositadas allá Sí se usan No son dueños Cepal y si no es El Banco de México Pero que es otro asunto Que vamos, vamos Pero lo más importante Aquí es esto ¿Por qué no estás utilizando? ¿Por qué no son obras? Son obras del hombrón Donde el político Puede decir Mira, son todos Que pasan por abajo De la calle Entonces no puede inaugurarlo Oye, pues aquí acaban De ponerse Sí, pero para quedarse Con el dinero No hay mejor dinero De la verdad De la manera de controlar Hay una obra Que acaba de inaugurarse En el sureste de México Concretamente De Chibur A Ciudad del Carmen En un requerimiento Que hace la industria petrolera Después de 40 años De la obra original Que se requirió Para la actividad Pesquera camaronera Cuando Estados Unidos Castiga A la exportación De camarón Por la contaminación De los mantros acuíferos En el proceso De exportación Se decide construir El primer acueducto Se acaba de inaugurar El acueducto De Chibur Ciudad del Carmen El cual fue Un complejo Y total fraude El presidente Fue a inaugurarlo En compañía De todos los funcionarios Se le conectó Una pica A la llarguera De llave Al viejo estilo Y le aplaudió El gobernador Y aplaudieron Todos los asistentes Y Ciudad del Carmen Está sin agua potable Bueno, nunca hubo agua potable Es agua intubada Porque la potabilización Jamás se ha dado Al consumidor A pesar de que La ley de salud Establece Como un derecho De los ciudadanos Ahora, yo creo que Ahora, yo creo que En el presente Hay que ver Esto del agua Como el negocio Del sexenio primero Para que vayamos Desmenuzando El bacalao Lo primero Lo primero de Estados Unidos No, primero de México Y de Israel No, primero de México Señor Te voy a decir Porque así como en Puebla En muchas otras entidades Hay una empresa Que se dedica A administrar el agua Un lugar se llama Capa En otros En fin Todos son Las empresas estas De Aguacán Pero Perdón Aguacán Es la empresa privada Pero los que hacen Toda la entubería Las conexiones Todo lo demás Es una empresa estatal Esa empresa estatal Se le entrega A la empresa privada La empresa privada Es la que le cobra A los A los usuarios De líquido Pero yo me pregunto Estas empresas ¿Cuánto le pagan Al gobierno Para su recuperación Por todo el gasto Que se hizo De las conexiones Que es altísimo Altísimo ¿Cuánto pagan Los fraccionadores Por la introducción De estos servicios? Pero mensualmente Estas empresas Que son las concesionarias Nunca Hemos visto Cuánto pagan Por esta agua Que ellos están administrando No rinden cuantos Es decir Si ellos le cobran A un millón De usuarios 300 millones De pesos De esos 300 millones De pesos ¿Cuánto Ingresa al Estado? No sabemos Bueno Ahí está Una parte De ese negocio La otra parte Está ya En esta etapa Que tú marcas De En donde aparece La transnacionalización Del agua en México Claro Y que además A la hora Del billete Bueno Los señores israelitas Nunca se han caracterizado Por no cumplir Business No Cuidado Mira Ahí hay algo muy importante Porque la Mecoró Es una empresa estatal De Israel De Israel Que maneja El 90% Del agua De ahí Que la están Expulsando De todo el mundo Por practicar El apartheid Contra los palestinos La corrieron A mitad de Holanda La corrieron De Argentina Tenía inversiones Sí La corrieron No pero más que nada Por cuestiones políticas Porque no puede ser Que una empresa Que hoy La están boicoteando A nivel mundial Por el apartheid Que realizan Contra los palestinos Pues le ablas las puertas En Europa Y en Sudamérica Y aquí si se las sabe Porque precisamente El director Muy controvertido David Koren Federman Que a través Lo por eso traje Un reloj barato Para no tener problemas Trae un reloj De un millón de dólares Creo De 100 mil De eso sabe más Paco que yo ¿De cuánto era su reloj? No, no sé Bueno, pero alguien Se lo regaló Dice que se lo Yo por eso traje Uno baratón De hace 40 años Pero era más barato Que el millón Bueno 200 dólares Lo compré hace 20 años Yo si me acuerdo A lo que voy Era un reloj Super Bueno, eso no Pero te marca Que alguien se lo regaló Porque él no tenía Es el de Conagua El de Conagua Ahí va Él está ligado Totalmente A Ximón Pérez Está ligado Totalmente Al grupo Llamado en México Enlace Judío Que ellos van Sobre la privatización Del agua Pero aquí viene Lo interesante Que ya empezaron Porque además En el proyecto De desalinización Eso no hay que perderlo Tú sabes Cada planta Desalinizadora Cuesta 5 mil millones De dólares Se dice fácil Y voy Entonces ahí viene Lo absurdo ¿Cómo puede ser que Y no me quiero meter En política Y olvídense Todo lo que dije Del reloj De 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 Ratas ¿Cómo se llama? También Mejor El federal Olvídense Rellenos a lo No ¿Cómo puede ser Que Mecoro Es una empresa Estatal En Israel Es seguridad Nacional Cuidado Estás hablando De una región Desértica En el medio O en México Que en México No es de unidad Nacional El agua Es decir Los israelíes Son elegidos Hasta en el agua Selector Y en México No tenemos Si le ponen Un negocio Y se lo ponen A los israelitas O los ibanesos Las contradicciones Es como Filosofitas Ok Tú vas a privatizar Bueno Se la das No se la das Un estatal Pues si se la das A Putin También viene Y hace lo mismo Lo mismo Bueno Pues porque Hay autoridades Flojas Sin ninguna Conciencia social Sin ninguna moral Que les van a permitir Hacer Lo que les va a multiplicar Y hasta cierto punto Eso es algo normal En todo el mundo Si mi ascendencia Es Totonaca Y mi familia Totonaca Tiene una empresa Que se dedica Al ramo En el que yo Me desempeño Pues ten por seguro Que voy a preferir A la familia Totonaca Que es mi familia Sí, pero Independientemente De ser En el de eso Tienes que traer A Suez de Francia A los que lo saben A los canadienses Pero mira Mira, yo creo que nos hemos Estancado exclusivamente En el Agua como consumo humano Y esta nueva legislación Tiene otro objetivo El objetivo Tiene varios El objetivo Bueno, sí Entre varios El fracking Pero exactamente Es al que yo iba El uso El uso industrial Es que estamos Sincronizados Estamos muy Sincronizados Excepto Lo antes De los estados Las cosas que queremos Los proyectos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar Marcas, productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades De transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos Los pasajeros Puedan ver Nuestra programación Recorremos Las principales rutas Del centro Y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato Dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil Impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento Y lugar correcto Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace A todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Gracias! 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 Vivir intensamente Tiene un gran significado En Hospital Americano Tenemos más de 20 años En Cancún Y con un excelente Servicio médico Haré de urgencias Radiología y laboratorio Las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 8022 al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante De tu familia En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo México Desde Quintana Roo En Estado de los Estados A ver sus predicciones No les hablan del fracking Empezó en el fracking Cuando viste ahí La bola No es bola ¿Verdad? No Es bola de agua Es bola de agua El vaso de agua Pues pero dijiste Medio lleno Y medio vacío Así de esas Hablábamos Hablábamos muy bien Es agua mineral No Es agua natural Son bacterias ¿Será? A ver Ustedes saben cuántas Ahorita que estaban hablando Del agua Del agua embotellada ¿Cuántas empresas Que son Grandes Medianas o grandes Y que consumen Gran parte Vas bien Que distribuyen Gran parte Del agua embotellada En total son 10 10 empresas En México Y después vienen Otras 200 Que son pequeñas Distribuidoras de agua Todo esto Nos lleva A ver Qué es lo que está pasando Tienen sus Máquinas Procesadoras Para limpiarlas Para Para quitarle Todos los alimentos Etcétera En la zona De las costas Hay ciudades Que tienen Carencias De agua potable Estamos hablando De Incluso Creo que Entre destacarnos De Carmen Estamos hablando ¿Pero tiene una planta Desalinizadora? La cual fue un fracaso No funciona Como todo lo que hizo Como todo Exactamente Se hizo esa planta Y en la actualidad Parece Que está concesionada A pesar de que se entregó Por el gobierno federal Al estado de Capencia Parece que está concesionada A un embotellador Bueno Yo creo Lo relevante Que lo acaba de De cierta manera Lo han dicho ustedes Ya puntualmente Paco Es lo del fracking Que yo creo Que sea bueno Que lo entienda En la opinión pública Es una tecnología Que nada más tienen En estos momentos Los tejados Y que causa sismos Inyectan sustancias químicas Alrededor de 100 Que nadie sabe que son Muchos se dicen Que son cancerígenas Lo inyectan en el subsuelo Sí, en el subsuelo Sí, pues Tienes que meter Grandes cantidades de agua Para romper esa roca Que se llama Shell Shell se escribe S-H-L-E Que es el Que tiene muchas traducciones Que se llama Mituminoso Esquisto Lutita Pizarra Grisú Bueno Yo ya ni sé cuál Entonces yo cada vez Lo pongo todo Pues siempre alguien sale A corregirte Es que no es lutita Es grisú No, no es grisú Es esquisto Entonces ya les pongo todas Y ya todo el mundo Cono Entonces ya Entonces ya A lo que quiero llegar Es una roca Que necesita De gran inyección De sus ¿A ver cómo se hace? ¿Cómo? 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 De gran inyección Yo creía que los iban a aumentar El IVA Entonces una gran inyección Que requiere grandes cantidades de agua Pero ahí viene lo interesante En Estados Unidos En Texas Que es donde tienen la mayor reserva Con otras más De Estados Unidos Otros estados Inyectan Ya no hay agua Ya se están secando En todos los mandos Criáticos A tal grado Que ya el Estado de Nueva York Lo prohibió Y empiezan otras entidades En Estados Unidos Que lo prohiben Entonces ¿Cuál es el truco en México Con el fracking? ¿Vamos? Que es fracturación hidráulica Que esa sería su traducción Bueno Como no tienen agua En el norte Del país En el noreste Donde está la mayor reserva Que mira Ya le bajaron Porque aquí juegan Con las cifras alegremente Antes supuestamente Seríamos la tercera reserva De gas Y nunca Discrepan Todo lo aceptamos La primera era China La segunda era Argentina La tercera México Ahora ya Como salieron Que se les cae El precio del barril Del petróleo Y ya no es redictuable Explotar El fracking A 50 dólares El barril Si necesitas mucho más Arriba de 80 Ese es el promedio Que se maneja Entonces dijeron No Ya México Ya no tiene Con la mano en la cintura La nueva comisión De hidrocarburos Dice No es cierto eso Esas cifras No son reales Ellos mismos Se están desmitiendo En 15 días Y dicen Nosotros ya estamos En los últimos 10 lugares Del mundo Bueno Pero cuál es lo que Lo interesante aquí Que en relación al agua Es De que querían desviar El río Panco Fíjate Que las locuras Para llevarlo a este proyecto De Monterrey 4 6 Monterrey 6 Porque está el grupo Higa Don't forget that Grupo Higa Y obviamente En una región del noreste Desértica Donde no hay agua Pues aportar Pues aportar todo ese famoso Fraquipa Y yo creo que Lo que está en el centro Es el fracking Pero aquí viene algo interesante Bueno Yo creo que lo que está en el centro Es otro negocio Sí Pero el fracking Es un negocio Es un negocio El fracking Que sale más barato Que traerlo Por ejemplo De ahí el gas Que está en Texas Que es la que está surtiendo Ese gasoducto Que llega Desde El Paso Hasta Mazatlán Creo que llega hasta allá Todo esto nos lleva A ver Bueno ¿Qué es lo más rentable? Desafortunadamente Seguimos nosotros Los mexicanos Viendo el negocio Pero el negocio De las materias primas El gas Y el petróleo El petróleo Que está en esa zona No es un petróleo Es un petróleo Muy pesado Es un petróleo Barato Entonces Tenemos mala suerte Del otro lado de la frontera Por cierto Nomás pasa Son 4 kilómetros Y tiene el petróleo Ligero No sé por qué Pero en fin A por algo sea Que esto nos lleva A ver Que es lo que está pasando Con el fracking ¿Cuánta agua Vamos a utilizar? Depende del tamaño Del manto De gas Y para destrozar Más bien La roca Que es una roca porosa La roca Tiene en medio Burbujitas de gas Más profundo Se encuentran Burbujitas de petróleo Burbujitas Estamos hablando De que tienes que hacer Invirtir muchísimo Para que puedas tú sacar Un barril de petróleo De hacer como tú dices Más de 50 dólares Ahora tenemos negocio Pero si el gas Es negocio Y muy buen negocio Pues si es barato Es barato Es barato Y cada vento Esa es la medida Que se utiliza Cuánto tiene No tengo una Más remota Pero es lo que utilizan Como medida Y este vento Está más barato Es British Thermal Unit ¿Y eso qué significa? Es la unidad térmica Es el 21 O sea ¿Cuánto es un nitro? No tengo ni idea No sé si es un globito Ahorita mira Está 2.50 Regalado Sí Pero en A En Japón Vale 16 Pero tiene Los rusos Se lo están cobrando Europa en 12 Y aquí vale 2 Por eso Ha beneficiado La manufactura De Estados Unidos Quienes que queden El nitro licuado Para mandarlo Por ejemplo A Rusia O a Centro O a Sudamérica Pero eso se queda Para el consumo nacional Eso es hasta donde quieren ir O quizá venderlo A algún sobrante De Estados Unidos Es un buen negocio Sí El gas Ahorita No es negocio El petróleo Sacado a través del fraco Ahora ¿Cuánta agua Vas a utilizar? Que es lo que estamos viendo Hoy ¿Cuánto se va a utilizar? La necesaria Para ese negocio No sé La verdad La necesaria ¿Cuántos millones De metros cúbicos De agua? Exactamente Preocupante ¿Qué porcentaje De nuestro cuerpo Es agua? 70 30 50 Imagínate que Otra vez En aras De gas De petróleo Estás Dejando En un Tercero Cuarto Quinto Sexto Lugar Aparentemente A los seres humanos Que nos Bueno Podemos estar Sin alimento Está comprobado Durante muchos días Pero sin agua Es más Los alumnos políticos Son con agua Sobre todo Los que no les dan Diputaciones Con perdiers Con perdiers Entonces ¿Qué manera De estar jugando Cuando esto Tendría que ocupar El primer lugar Y no ser Un asunto De negocios Sino Verdaderamente De seguridad Nacional Cuando en este país Volvamos a saber Qué es seguridad Nacional Porque aquí Lo que ya no sabemos Es qué es seguridad Nacional Ya no es inseguridad El aeropuerto Ya no es inseguridad Nacional El espacio El propio maíz Ya no Lo importamos El propio maíz Era un asunto De seguridad Nacional Ya no lo es En el Popolú Venía De acuerdo Por supuesto Volviendo al tema Del agua Esta nueva legislación También lo que pretende Es tapar Y cubrir Algo que ya se mencionó Hace un momento Los grandes negocios De los amigos empresarios De los políticos En todo El negocio De llevar el agua Del Pánico A Monterrey ¿Cuántos kilómetros hay? 500 kilómetros A 500 kilómetros De distancia ¿Cuántos estados pasa? Pues Pasa Veracruz San Luis Veracruz Tamaulipas Nuevo León Y llega el fin De la hora ¿Cuántos estados? El gran negocio Está planteado Desde ahorita Comenzaron Diciendo Que este Este negocio Que iba a ser Que va a ser El Grupo Higa Estoy seguro Que si lo va a ser Pero di quién es El Grupo Higa Sí El Grupo Higa Es Juan Armando Hinojosa Un empresario La Casa Blanca La Casa de Malinato De todo esto Comenzó Costando 25 mil millones De pesos El proyecto En sólo tres meses El proyecto Duplicó su costo Ahora salen Con que costará 50 mil millones De pesos ¿Qué pasó ahí? Subieron Subieron Los precios No esto fue antes De la devaluación De pesos Ahora Que hagan Los cálculos Ya con el nuevo Precio del dólar Pues nos va a costar 150 mil millones De pesos Un negocio Del contratista Favorito De los pinos Y del Estado De México Actualmente El cortoclasismo De ver La producción Y el negocio Por encima De factores humanos Productivos De actividades Que pueden Mantenirse Vigentes Se vivió Muy claramente En el sudeste De la República Y concretamente En la actividad Pesquera Camaronera Cuando se requiere Combatir los precios Internacionales Del petróleo Y se crea El gran boom Petrolero En el Golfo De Campeche Golfo De México Nunca se previó El daño Que se iba a causar En una actividad Productiva Renovable Como la era La actividad Pesquera Camaronera Se ha hecho Un desplazamiento Tal Que hoy 60 mil kilómetros De zona De producción De zona De reproducción Y de captura De camarón De más de 900 barcos Camaroneros 18 plantas Procesadoras No existen Y llegó Una actividad Petrolera Que contaminó Con el derrame Deliberado De distor Porque no es Un puente aéreo Que trajo Los químicos Y los disolventes Y los detergentes Prohibidos En todo el mundo Como el Corecics Altamente cancerígeno Que causó Un daño Ecológico Apocalíptico Y del cual No se ha pagado Jamás Un solo peso Al daño Que se causó A los productores A esta planta Que usted conoció Maestro Realmente Cuando fue allá La famosa planta Del nitrógeno En medidas Que realmente Nunca se ha hecho Una sanción O una investigación Real Cuando se inyecta El nitrógeno Y se inyectan Determinados Productos Al mismo petróleo Para contaminar Los mantos En esas medidas Geopolíticas Que usted En la cámara A ver Pero sumando British Petroleum Que fue multada En Estados Unidos Por haber contaminado Todo el Golfo De México Que incluso Calderón Lentara Un juicio A British Petroleum Ahora Es a la que le van a entregar La perforación Y exploración De los Esa esquizofrenia total Así es Es en este término En el que puede Considerarse Lo de Israel Es esquizofrénico Totalmente Y por el otro lado Lo que mencionabas Que estas empresas Embotelladoras de agua Que purifican Es una mentira Víctor Nosotros tenemos Una grabación Que se tomó Afuera de esta casa Productora En las calles De Julio Verne En donde Los señores De Bonafont Están llenando Los Las Botellas De Bonafont En la llave De la puerta De las oficinas Ahí la estaban llenando Se subió a internet Tiene más de Un millón Y medio De visitas Y sabes Cuántas aguas Dejó de vender Bonafont Ni una Entonces La verdad es que Uno no sabe Que está tomando ¿Y cuánto le dieron A Corenfe Por haberse callado? Pero no le corresponde A Corenfe Yo no sé Tendría que entrar Todo el mundo Es un asunto De salud Cierto Esa empresa Debería no existir Se lo estás comprobando Está ahí el camión Están los Los hoteles Están llenando Los hoteles son mexiquenses ¿Ah? Los de Bonafont Son los Fontanet Son mexiquenses Y muy amigos Además de fraccionadores Fraccionadores No hablas La ventana Fontanet Mejor Bueno En los últimos Tres años Han construido Un millón De viviendas Y terminaron También con los Tres municipios Como Tecámac Estos municipios Cuya vocación Era agrícola Se convirtieron En municipios De viviendas Bueno Qué bueno que acabas De tocar Ciudades Orbitórias Con el agua Fíjate Si vemos Lo de La fruta esta Que era la principal La fruta Contadora Claro No de México Del Caribe Llegó a tener Tenían el mercado El aposo permanente De Ecuador Y de Perú Que le disputaban A Campeche A Tabasco El mercado internacional De la exportación Del camarón Teníamos el privilegio Todo el sureste Era el principal productor El único camarón ¿Te acuerdas El Oceán Garden? El Oceán Garden Todo el camarón De Champotón Que era el de lujo Para los colegios O Moya Palencia ¿Te acuerdas? Que es una laguna Donde confluye El agua salada Del Golfo Y desembocan Tres ríos Crea unas condiciones Químicas Biológicas Únicas Para que se geste El camarón blanco Y el camarón rosado No se da Ninguna ¿No es el cangrejo? El pulpo Pero esas especies Entonces Si tenemos todo esto Como en el terreno agrícola Fíjate El precio del diésel Para tractores Y todo esto Por los cielos ¿No? Cuesta Más caro que la gasolina Sí Que la que le ponen Al Audi O al Mercedes O al Ferrari Muchísimo más caro Si la luz No tiene ya Los subsidios Que se otorgaban Para las áreas De producción agrícola El agua Bueno Ya ve que Si desvieras el pan ¿Qué va a pasar? Vas a afectar Toda la zona agrícola De San Luis Potosí De Veracruz De Tamaulipas Y de Peboleu Para ser más dependientes De uno de las Nos guste o no Más eficientes Y Pletóricos Centros De Alimentación Mundial Que es el Middle West De Estados Unidos Que tú sabes Son los que más ven Y te vuelves Además dependiente Defendemos otros Los granos Vienen de ahí Pues más bueno Hasta las leguminosas Entonces dónde queda Tu Que además Está subsidiado En Estados Unidos Busques Un subsidio De 900 mil Millones De dólares ¿Cómo vas a competir? Bueno Es muy sencillo Están aniquilando A los campesinos Y a toda la cuestión Agrícola del país A los mexicanos Ya se han aniquilado Pero no vamos a los campesinos A todos los mexicanos Y a la clase media mexicana Que los agricultores En Estados Unidos Se transportan en avionetas Siempre Y nuestros campesinos En burro Cierto Pues ya Pero años Años Vense allá son farmers Aquí son campesinos Ah ¿Será por eso? Son los congresos de farmers Llegan en avionetas privadas Vámonos al corte Seguida volve Estado de los Estados Año 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 Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Queque Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Mare Publicidad Trabajo parte de la innovación en publicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es nuestra cultura. La Pascua en México no está enraizada aún tanto como el ayuno y el sacrificio que se observa en la cuaresma. Y decimos que aún no está tan enraizada porque ya estamos importando, así como los huevos, esta tradición que es fuerte en países europeos como Alemania y anglosajones como Estados Unidos. Porque lo importamos el huevo subió de precio. Pero no solo este producto. La mayoría de los alimentos que consumimos a diario los mexicanos son importados. Por ejemplo, el frijol subió de 7 a 9 pesos el kilo. En México compramos a otros países la mitad del frijol que comemos, la tercera parte del maíz, el 60% del trigo, el 80% del arroz, más de 30% de la leche en polvo con que alimentamos a nuestros bebés, y 40% de la leche que consumen niños y jóvenes. Importamos también más de la mitad de la carne de pollo, 70% de la carne de res y 80% de la carne de cerdo. Así, cada vez que sube el valor del dólar frente al peso, como ha sucedido en los últimos meses, los precios de todo, alimentos, productos y servicios, suben para la población mexicana, realice o no, operaciones con dólares. La mayoría de los mexicanos que nunca han tenido que comprar un dólar pueden pensar que la devaluación del peso no los afecta en lo personal, pero la grave dependencia alimentaria y de insumos para la producción que padece México del extranjero incluye pagar el precio del dólar a como esté en casi todos los productos fabricados en el país y en más de la mitad de los alimentos que colocamos a diario en nuestra mesa. Y se pronostica que en lo que resta del año será peor, que el tipo de cambio del dólar, que ha alcanzado hasta 15 pesos con 80 centavos, podría superar los niveles que reportó en la crisis de 2009. Y en esta dependencia alimentaria que podría generar una emergencia de alimentos, los programas sociales como Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre tampoco ayudarán mucho. Los comedores comunitarios sirven también alimentos que se importan del exterior, principalmente de Estados Unidos. Bueno, y tenemos que ya con este tema del agua, pues resultaría más que suficiente junto con el diésel para saber en qué situación de ruina puede estar el campo, pero no todo es eso, todavía hay más. Si no estamos produciendo, si de dólar está este precio, si la importación de granos, de lechugas, de jitomates, de cebollas para abastecer el mercado interno nacional, está en los volúmenes que tenemos reportados, con esta devaluación del peso, ¿qué nos espera? ¿Hambruna? No, mira, nos viene algo peor que hambruna, la sed, que esa es intolerable. Mira, vamos a hacer un escenario, debemos siempre hacer, ok, ya privatizaron el agua, en un país que tiene una grave crisis económica, que no está arrancando según los planes y espejismos de Videgaray, ¿qué va a pasar con el 80% del país? Que son miserables. ¿Qué vamos a hacer del agua? Que era derecho humano, ya no va a ser derecho humano, va a ser derecho anti-humano. ¿Cómo lo va a pagar el 80% de miserables del país? Algo tan indispensable para el mundo. Este es un escenario que tenemos que ver. Claro, nada más que la ley de derechos humanos de este país no figura ni el agua, ni la energía. Es decir, lo que en otros países no se puede hacer es que lleguen a cortarte la luz a un hospital, por ejemplo. Ah, no, en México lo hacen. Llega la Comisión Federal de Electricidad y le corta la luz al hospital. Si están operando, si se les apaga... Es barbarie, eso se llama barbarie. Eso es lo mismo. Ahora, ¿por qué es un derecho humano? En los lugares de calor, tienes niños de un año, de dos años, o gente mayor de 60, sin aire acondicionado, la matas. La matas. Los hospitales, las escuelas, nada de eso ya les importa. Llegan y la cortan. ¿En dónde está esta parte? Pueden restringirte el servicio, una parte. Es decir, tú te dejas la parte baja o alta, en fin. Lo que sea más conveniente para la sobrevivencia digna y correcta de la gente que habita o que está desempeñando determinada labor. El caso del agua es lo mismo. No te la pueden cortar. Te la pueden en un momento racionalizar. Decir, bueno, no has pagado muy bien, vas a tener agua nada más de dos a cuatro, así que ojalá que tengas ambos y pagues. Bueno, pero ahora una empresa privada te la corta. Entonces, ¿a dónde crees que vamos a ir a refugiarnos en derechos humanos con las cosas como están? Me parece que es casi posible. Aquí tendrá que haber una lucha de... ¿Una para colectivo? Ah, sí, con los de la corte, con un Medina Mora ahí, con un canal judicial del Congreso. ¿Qué camino tenemos? ¿Qué camino tenemos? ¿De qué nos acosaron? Dinos, dinos. No, de abuso y de... De abuso, de... De hostigamiento sexual. Y laboral. Y laboral. Este, drogas, en fin, muchas cosas ahí. Hicieron por primera vez ahí. Seguro venían de Televisa. Y esas instalaciones. Son alumnos de Televisa. ¿No? De quien sea. De todas las personas están haciendo ese tipo de... Pero acuérdense que ya antes tuvimos un presidente que tampoco le daba atención a sus hijos enfermos. pero ya que estamos viendo el asunto del agua y es muy importante de una vez dejar claro si bueno tienes que pagar por el agua se tiene que pagar para también se evitan abusos en méxico la ciudad de méxico y en las principales ciudades un promedio del 30% del agua se desperdicia por las malas tuberías se va al subsuelo por la edad de las tuberías estamos hablando que en méxico no se ha construido una red de agua potable en la ciudad de méxico desde hace más de 70 años en las principales ciudades de este país pasa lo mismo necesitamos el agua a la región del estado pero también vemos muchas ciudades que pasa lo mismo y les ha envejecido la red muchas de ellas son hechas con la tubería de plomo todavía contaminante y cancerígeno mortal pero se sigue teniendo tubería de plomo en otras partes donde ya más o menos hubo un poquito de cobre se puso con la tubería de cobre del político por lo menos ya un poco desde el ciudadano puso tubería de cobre ya que se están robando porque el cobre sí ese es el otro asunto porque es muy caro el estudio de precio todo esto lo estamos viendo que al final dices un momento si me vas a vas a cobrarme el agua así ok vamos a buscar que mejores también las redes de agua potable en el caso de las principales de todas las ciudades no las principales de todas las ciudades porque todos somos mexicanos 2 si vas a refigir el uso como dijiste me parece bien excelente y sabes que me das unas horas porque tú el derecho humano es el agua sin el agua me muero de sed y cuánto tiempo duros y duros los informes de todos los gobiernos de los estados siempre aparece ese rubro como uno de los rubros en donde más invierte porque es obra subterránea no sé no sé no sólo no se chica no se ahorita claro tendrías que abrir de nuevo y el bien y basta ver precisamente esos informes que existen en los diferentes estados del árbol y yo tomo como referencia básicamente campeche porque ahí se dan las atrocidades y se toman las decisiones más absurdas que se pueden imaginar independientemente de lo que nos sorprende méxico porque estamos hablando del gas del fracking para recuperar el gas y ahí tienen 40 años que mando todo el gas que sale del manto cantarell y nunca se ha puesto una tubería para aprovechar ese gas porque no es negocio porque los muriño lo que lo importaban de pero para la la compañía española a repsol y nadie pega de gritos pero acuérdate que fox fue agente de ventas por eso entonces entonces mientras no haya una verdadera auditoría ciudadana que estemos pendientes de la obra yo cada año me analizo los informes de los gobiernos de los estados y se construye un macu que por eso lo han perseguido se construye un campeche maravilloso que se derrumba en la realidad cada vez que termina un sexenio y empieza el otro sexenio y tenemos pavimentando calles siglos por los siglos y tenemos un arquitecto jorge luis gonzález curi de la de la familia curi que se fue gobernador y sigue siendo es el prácticamente el tirano o es el casito político y tienen años construye y hay un ejemplo el malecón de champotón se ha inaugurado este sexenio más de 20 veces y se vuelve a modernizar más de 20 y eso que se murió ya al piso que no lo inauguraba el nombre el nombre que le pusieron al malecón es carlos y nunca escuchaba a la vida sanso reclamar tenemos que nos sabe cómo le ha visto para el programa aguas con el agua yo lo que estoy viendo es un saqueo enorme a méxico por parte de autoridades menales y corruptos yo un país con hambre y sed de justicia pues como dice mi pueblo somos en una carreta cargada de agua impulsada por todos los burgos así lo dicen en campechos y en donde nos estamos muriendo de ser teniendo ese gran tono encima de la carrera pues yo quisiera que todos sigamos tomando mucha mucha agua mientras señores ustedes que están tan cerca de mí que no se les ha dado a la cama gracias nos vemos aquí el próximo sábado mejor tomemos algo aprovechen todo el día todo el día todo el día